¿Qué tal a todos? Hoy en este sábado en que la presencia de María también nos acompaña y especialmente en este tiempo de cuaresma, continuamos con una de las prácticas cuaresmales que ya hemos hablado que es la oración y que sobre todo en la liturgia es importante. Vamos, ya hemos hablado de las distintas oraciones lúdicas, ya nos hemos centrado en la oración litúrgica de la bendición. Hoy hablaremos de la oración litúrgica de la adoración, cómo se vive, cómo se practica y cuáles son sus características. Sabemos que la adoración es tomar conciencia y comprender que somos criaturas y que estamos frente al Creador y precisamente por eso lo adoramos. De ahí la práctica de esta oración litúrgica, es tomar conciencia de nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, del poder de Dios y de nuestra debilidad, de la santidad de Dios y también nuestro ser pecador. Por eso es un momento para podernos acercar al amor divino de Dios que se hace hombre y se entregó por nosotros en la cruz para podernos salvar. ¿Cuáles son esas características de esta oración litúrgica de la adoración? Pues la primera de ellas es reconocer la grandeza de Dios. Es verdad que la oración nos lleva a dialogar con Dios, a acercarnos a Dios, pero la oración litúrgica de la adoración nos hace tomar conciencia de que estamos frente a Dios. Por eso la grandeza de Dios. Y también eso nos ayuda a tomar esa postura con la cual se realiza esta forma de oración, que es de rodillas o postrados, precisamente para tomar conciencia de nuestra pequeñez. Otra es descubrir a Dios como Creador, es decir, estoy frente al Creador de todo. Y yo soy parte de la creación, soy una criatura. Por eso, aunque podamos tener esa confianza de podernos acercar a Dios y de poder hablar con esa confianza ante Él, pues también es tomar una cierta distancia de que estoy frente al Creador. Yo, una criatura, estoy frente al Creador. Y precisamente también descubrir la santidad de Dios y mi ser pecador. Porque precisamente es, aunque Dios me llama a estar con Él, Dios me invita a estar con Él, pues podemos descubrir que no somos dignos de estar frente a Él. Es Dios el que por pura iniciativa y por puro amor nos llama a poder estar con Él y a poder adorarlo y descubrir su gran amor. Por eso estas características nos ayudan a poder descubrir esa oración litúrgica de la adoración. Bueno, ¿cómo se realiza esto? Primero, debe de estar centrada en Dios. La oración litúrgica de adoración no es centrada en mí, en mis necesidades, en mis peticiones, en mis sentimientos, en mis circunstancias, sino que la oración litúrgica de adoración está centrada en Dios y ahí se mueve toda esta forma de oración. Por eso ya veremos en otras oraciones, pues sí que está centrada en la necesidad, en mis sentimientos, pero en esta oración litúrgica de adoración no, sino que está centrada en Dios. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Pues precisamente otra característica, centrada en la palabra de Dios. Descubrimos en la palabra de Dios diferentes momentos de esta oración de adoración y que si la ponemos en práctica también podemos realizarla de esa manera. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a tener las palabras adecuadas para podernos dirigir a Dios. Y tercero, descubrir que es Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo están frente a mí, por lo cual puedes reconocerlos así, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso una oración de adoración muy común que nosotros utilizamos es la oración de gloria. Ahí descubrimos la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios. Ahora, también es importante que en la Sagrada Escritura descubramos esta forma de adoración que hay y cómo se realiza para que precisamente podamos practicarla. En el Antiguo Testamento podemos descubrir esta forma de oración litúrgica de adoración muy concreta de cómo se realiza y que precisamente reúne todas estas características. Lo encontramos en el capítulo 3 del Éxodo, versículos del 5 al 6. Por ejemplo, lo primero es descubrir la iniciativa de Dios. En esta oración litúrgica de adoración no somos nosotros los que tomamos la iniciativa para adorar a Dios. Es Dios que se presenta ante nosotros. Por eso vemos que se presenta ante Moisés. Segunda característica de este momento. Dios se presenta como algo majestuoso, grande, que sobrepasa nuestra pequeñez. Y precisamente es lo que vemos cuando Moisés se sorprende de esa salsa ardiendo y no se consume. Y la tercera característica es, recordemos que Dios habla y le hace descubrir a Moisés su pequeñez al decirle, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es un lugar sagrado. Es decir, la santidad de Dios y nuestro ser pecador, ¿no? De no ser digno de estar ahí. Pero precisamente esta forma de oración litúrgica nos lleva a descubrir precisamente eso. La grandeza de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y nuestro ser pecador. Pero precisamente es por eso que es la iniciativa de Dios la que lo lleva a cabo. Y por eso es que nosotros respondemos ante eso. Descubrimos también que hay varios elementos importantes de los cuales se lleva a cabo esta oración litúrgica de oración. Por ejemplo, se realiza también en el templo. Recordemos, por ejemplo, ese momento de Isaías cuando se encuentra con la santidad de Dios, ¿no? Que es el momento de su vocación. ¿Qué es lo primero que dice Isaías? Soy un hombre de labios impuros, de un pueblo de labios impuros. Es decir, encontrarnos con la grandeza de Dios nos hace descubrir también nuestra realidad como criaturas y como pecadores. También otro momento de adoración que encontramos en la Sagrada Escritura pone de manifiesto el templo. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el momento de Zacarías cuando está adorando a Dios, está en el templo. Y él como sacerdote llevando a cabo ese servicio durante el momento de adoración. Por eso vemos también estos dos elementos importantes. El templo, el sacerdote y el servicio de sacrificio que está realizándose en ese momento. Y también encontramos en la Sagrada Escritura las fiestas. Las fiestas también lo vemos como una oración litúrgica de adoración donde se reconoce a Dios por ser Dios. Y de ahí el por qué se instituyen estas fiestas, para precisamente descubrir, engrandecer y reconocer lo que Dios es. Para ello, pues también de ahí el que se utilicen colores, posturas, instrumentos y de hecho hasta cantos. Descubrimos, por ejemplo, eso en el Antiguo Testamento, en la Primera de Reyes, donde sacan el arca de la alianza y empiezan a poder llevarla así por todos los lugares. Entonces, vemos a David danzando, cantando, llevando vestimentas importantes, de colores específicos. Y todo eso lo vemos también en nuestra actualidad. Y también, como utilizamos el lugar del templo, como el sacerdote, pues es nuestro intermediario de nosotros ante Dios. Y también, como utilizamos colores, cantos e instrumentos para poder adorar a Dios. Y una forma específica que practicamos esta forma de oración, de adoración litúrgica, son las horas santas. Entonces, todo esto lo podemos practicar precisamente a través de nuestra participación en una hora santa. Que esta forma de oración litúrgica, que es la adoración, pues nos lleve a descubrir esa grandeza de Dios, su presencia delante de nosotros, y también agradecerle por esa magnífica iniciativa de que podemos nosotros acercarnos a Él y poder estar en su presencia. Gracias y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.